¿Qué pasa? ¿Qué? Acabo de ver en YouTube que un huevo no lo puedo romper así y que lo hagas así y que lo hagas así te va a salir un gas ¿No? ¿Imposible? No puedo No puedo No puedo ¿Sí? ¿Qué pasa? No, 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 no ¡Corre! Ahora vamos a probar otra cosa que es un pan con una esmerada que se nota aquí y esa es que si lo metamos desde una altura no sé desde la primera altura que será cuando se quita fuera porque se lo vamos a utilizar siempre va a quedar con la mermelada y el suelo ¿Hacia el suelo o hacia arriba? El suelo Ok La mermelada al suelo Vale Y ya Prueba Así me tiene Apelmativo 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 Como Para Apelmativo Por Apelmativo Apelmativo Av Apelmativo Apelmativo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y esta es la cáscara o algo así. Como se siente como... Ay, chicos. No, 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 no. Bueno, no, 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 no. Bueno, no, 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 no. Como tipo mármol Exacto ¿Y ahora? Con el otro lado para pues no Para reutilizar el mondadiente Vamos a agarrar un poquito de jabón Un poquito de jabón Le vamos a poner aquí en la punta Más o menos Si se logra ver Vamos a poner ¡Wow! ¡Wow! No, no me la creía así Esto pasa porque la leche Tiene algunos factores Creo que unas proteínas Que el jabón La repele Y es por eso que se ve así ¡Increíble hermano! Ahora le ponemos Volvamos a poner un poco más de jabón ¿Ven? ¡Vean eso! ¡Oh! ¡No te la creo! ¡Miren! ¡Vean eso! ¡Vean eso! Como si fuera aceite Es la cosa más épica que vi Creo que este fue mi favorito Y pues este es uno de De mis favoritos No, sí, sí está muy padre Ahora además que ahora se ve muy asqueroso ¿Ahora? Ahora me voy a guardar todo ¡Oh! ¡Miren! ¡Miren! ¿Puedo pintar? El de Skittle Ok, ahora se viene el siguiente Vamos a dejarlo por acá Ahorita vamos a hacer el de la maicena Que se llama el líquido No, no, todavía no No, no, todavía no Porque está muy, muy diva Y ahorita van a ver Entonces, ok Pues que hueadura acá proceda Ok, entonces Van a agarrar un poco De pecula de maíz Le van a poner Más o menos Algo así No sé, un poco Y Le van a poner Poquito Ya, mezclaré, güey Un poco más Porque pues El de aquí presente Como que lo desgració Vamos a moverlo Ahora lo movemos Y lo vamos a mezclar Te tardes mucho, hermano Déjame ver Esto a Carlitos es el destructor ¿Tú sabes cómo mezclarlo? Sí, mira A ver Ahorita se ve muy líquido Si se les ve muy líquido Entonces Échenle más Échenle Mecena Y si se les ve lo contrario Muy seco Échenle más agua Y así Procediendo Y todo eso Y acá había el problema Y creo que la desgracia Porque le echó mucha agua Y mejor lo repetir Nada, es cierto O sea, ponerle más mecena Como Dios manda Yo creo que así está bien Es mejor que quede más seco Para echarle poquita agua Que como lo que pasó aquí ahorita Porque luego no sabes Si ya le pusiste mucha Le pusiste poca Y ahorita ya se está sintiendo Medio duro El chiste es que esta mezcla Hace un líquido No newtoniano Esta mezcla Hace un líquido No newtoniano Sí Y bueno Lo que pasa aquí Es que se crea un líquido No newtoniano Que es un tipo de líquido Es un líquido Que se siente como un sólido Cuando le pegas muy fuerte A ver, a ver, a ver Pero después se convierte como un líquido Cuando lo dejas a Oh, bueno, re libre Sí Ahorita no se ve bien Porque, a ver Es mejor Que quede así Ponle más agua Para que quede mejor Parece búlgaros Búlgaros Es que no entiendes Que es un búlgaro Vean Esto que parece líquido El agua así Vean, a mi Se hace sólido O sea Le agarro suavemente Parece como leche ¿No? Pero lo agarro así Y se queda sólido Eso sí Es muy, muy A ver, a ver Y se hace líquido A ver Líquido Ahora pégale Líquido Líquido ¿Verdad? Se hace líquido Líquido Se hace líquido Se hace líquido Eso ¿Para qué me hago? No intenten Escalcarse Si no tienen Otro Es decir Líquido Líquido Ahí está Porque ya está Porque ya está Haciendo mucha presión Miren Y aquí se ve Es líquido Pues ya nada más Está duro Lo dejo así Se mueve Se mueve Se mueve Claro Se mueve Pero lo hago así Y se queda Sólido A ver De concreto De concreto De concreto Ya le hice bolitas Se mueve Se mueve Se mueve Se mueve Wow chicos No, así está muy padre Miren 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 Te dejo la cuchara Soy malo Chicos Yo creo que esto fue todo por hoy La verdad Este video lo hice porque no Pues estaba enfermo Y no teníamos No podía hacer casi nada Pero dije que esto tal vez les iba a gustar Ojalá les haya gustado Son unos instrumentos Que pueden hacer en su casa También algunas son cosas Que pueden hacer Que no sabían Y que está Está muy padre La verdad Sí Espero que les guste También denle like Suscríbanse Y activen la campanita Como siempre Si quieren ver más videos Como estos Pongan en los comentarios De que quieren que sea Que el próximo video Vayan a seguirnos A nuestro Instagram El más punto mejor No con muchas R Con una R Y son carritos Con doble Z Ya lo saben Este Yo vamos a llegar A 29 mil Y vamos a llegar Ya a 30 mil Si llegamos a 30 mil Les voy a poner Un video muy divertido Y vamos a hacer algo muy divertido Este Espero que les haya gustado Nos vemos Y Hasta adiós Hasta adiós Nos vemos en el próximo video Bye Muchos especiales A Robert Porter 20 gente Lirta Rosa Jean Pierre Fabián Saavedra Uy Sabena Uy Los vecinos Juan Lizor Leietro Hasta la Muerte Uno Nueve Decierto Cuatro Carlos Porchaza Lucía Rey Feria Vecinos Carlitos Y Lucas Cuando el Lucas Y Carlitos A ellos me encanta Porque hace mucho Berit Muchos D millones y pedros perfectinos y yo les mando muy gracias por pedir su apoyo y ahorita para los padres voy a hablar un saludo unos saludos a Código de Puerto Rico a bro.itscam14 marielperez964 ian jofre89 fernando nilla un buen día iago.sado ben urra123 galván1802 mara perez y reyzen ojalá les haya gustado estos saludos y para el próximo video vamos a sacar otras hojas de saludos especiales para fans y cuentas que nos hagan o sea, arix y todo eso nos vamos mucho nos vamos mucho y gracias por el apoyo bye y